hola amigos bienvenido de otro vídeo más de la increíble india amigos y hoy nosotros voy a ir para escuela de niños para ptm como dice un cita con la reunión de padres de familia de reunión de padres de familia aquí voy a ir aquí pero primero es que pasó es bien y quita un dente de atrás entonces yo no puedo hablar muy bien en ese vídeo entonces yo voy a hablar yo tengo chance voy para hablar entonces vámonos para comprar un café frío para ver porque ella no puede tomar café caliente y ella quiere tomar café y después vamos a ir para la escuela de niños se llama picnics allá vamos a ver que si tiene huevo porque y esta que es de nuevo es famoso pero yo creo que no está abierto vamos a ver no está abierto amigos y aquí está la tienda pero no está abierto entonces vámonos regresamos pero no es mi culpa yo trato amigos después de una hora si ya está abierto y vamos adentro oigan pues ya salimos ahorita de la escuela de los niños ahorita les platico cómo les fue y todo pero estamos yendo de volón pimpón para ver al contador de la tienda te vamos a ir a entregar unos documentos entonces llamamos para allá y hoy el cielo se ve súper azulito amigos se ve bien bonito es lo que me dice vive que me dice cuando hay aire el cielo se ve hermoso pero cuando no esto se convierte en una cosa de cámara de gastas y tal cual y es que ahorita han estado las uradas entonces por eso bueno las uradas para mí jarocha es cuando corre mucho viento amigos pero viento así fuerte que levanta y derriba cosas y justamente los últimos dos días ha estado así pues acabo de buscar ahorita en el índice de contaminación de aquí de gurugram y en algunas partes marta que está a 98 otros en 80 otros en 100 110 entonces marca la rayita de color verde y la rayita de color amarillo lo cual está perfecto porque como saben pues en algunas ocasiones llegamos que a 400 a 800 así súper feo 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 pero lo normal es entre 300 y 400 entonces ahorita incluso se nota porque el cielo está de color pues de color azulito no está bonito y bueno amigos en otras noticias pues sí efectivamente tuve una extracción dental que vaya amigos fue de la cosa más fácil del mundo fue una extracción sin cirugía entonces fue rápido o sea yo llegué por una pues como el chequeo y me dijeron sabes qué pues hay que sacarla yo de órale pues va de una vez me pusieron la anestesia y en menos de 5 minutitos yo ya tenía mi diente para afuera y lo mejor de todo esto es que ha sido una cosa de pan comido porque la última vez fue una extracción de muela del juicio más una endodoncia y yo andaba así parecía ardilla tengo unos videos por ahí pasaban los días y nomás no se me bajaba la inflamación y ustedes de que no esto no es normal ve y chécate y pues sí resulta que la endodoncia no estaba bien hecha entonces me la tuvieron que volver a hacer y fue una cosa de dolor por días yo estaba preparada mentalmente a que eso iba a pasar pero chulada es una cosa hermosa ahorita lo que estoy pasando me siento de lo mejor puedo hablar eso sí no puedo como comer cosas calientes cosas con granos como arroz ni lentejas ni nada por el estilo pura cosita como líquida y fría pero estoy estoy feliz de que haya sido así de que haya sido fácil de que haya sido rápida y pues una vez también aprovechando estando ahí con el dentista pues estuvimos platicando un ratito y le dije oiga por qué cree usted que la educación del higiene bucal en india no está como muy como podremos decirlo no es como algo muy normal no es algo que se hable mucho y me dijo mira nosotros hemos tenido dentistas aquí desde la independencia de Inglaterra el problema es que no nos damos abasto con la cantidad de población que hay aquí en Gurugram somos 3 mil dentistas para una población enorme por aquí les voy a decir cuánta población hay aquí en Gurugram me dijo también que muchas personas especialmente los hombres prefieren masticar el tabaco prefieren también fumar que pues darle el dinero a su salud me dijo también que pues los salarios no son muy altos entonces mucha gente no los puede como pagar y que también está el tratamiento por parte del gobierno pero que en las instancias del gobierno o sea en los hospitales es lo mismo hay un solo dentista para atender a este tanto de pacientes y que pues simplemente es imposible entonces dice que se están quedando cortos con dentistas aquí me iba a preguntar por los dentistas callejeros pero dije no o sea va a decir que qué cosas ando viendo aquí como casi a toda la gente que le pregunto por los dentistas callejeros y ya no le toqué ese tema pero me pareció interesante eso de que hay como una no cubren los doctores la necesidad para tantas personas las que más se están quedando cortos con dentistas y Oigan, pues estamos de regreso en la casita Y me voy a poner a hacer la comida Hoy toca comida vegetariana Vamos a hacer algo que se llama idli Idli de sushi Le voy a poner también yogurt Y para hacerlos más esponjositos Le voy a poner de este que es baking powder Y por supuesto nuestro sambar Que son lentejitas con verduras y especias Al de los niños se los separo antes Entonces lo comen sin especias Y al de los niños los voy a poner betabel Y les voy a poner también espinacas Ahorita se van a dar cuenta de cómo va a quedar Va a quedar de color como rosita rojo y verde Ay, oigan, podemos hacer una bandera de México con eso Y les quiero contar también La parte chismosa del asunto de este video Es que, a ver, a los niños les encantan Los frijoles negros mexicanos Mi mamá les daba frijolitos allá en el pueblo Entonces les gustan Pero el problema es que aquí en India Solamente he encontrado frijoles güeros Entonces un día me fui a buscar y a buscar Y encontré estos que según yo eran como negritos Pero bueno, aquí dice que son frijoles rojos Y cuando los cociné Sí se pintaron un poquito Pero al momento de hacer unos frijoles refritos, por ejemplo Se me volvieron güeros Entonces no salen, pues, negritos O sea, saben bien, pero igual la consistencia y el sabor cambian Y dije, no, pues estos no son Entonces me puse a buscarlos por internet Y vi que estaban estos de acá Y dije, ay, pues sí se parece Porque puse así, black chasma Black rachma, ¿no? Y me aparecieron estos Y resulta que son lentejas, amigos Son unas lentejas de color negro A ver, vamos a abrirlas Ni siquiera las he abierto Pero bueno, ya que estamos aquí en la cocinada Pues de todos modos nos las vamos a comer Miren, así es como se ve Pues no se ve tan, tan, tan tipo lenteja Creo que es cosa de cocinarlas Y pues a ver a qué saben Porque estas no las he probado Dicen que son de un estado que se llama Utráfano Y pues es la primera vez que me toca a mí ver más por acá Pero pues sí, oigan Ya nos acabamos todas las reservas mexicanas que nos trajimos La mayonesa fue lo primero que se fue Y de ahí poco a poco Un poquito que las carnitas Que las salsitas Que los chiles Entonces ya se acabó Pero bueno, lo bueno es que no nos falta mucho Para irnos otra vez Espinacas Y betabel Ahorita igual de snack rápido Le voy a hacer a los niños Sus botanas de flor de loto Y yo, amigos Me tengo que comer sopita Sopita fría No puedo comer nada caliente Y justamente ahorita Es cuando se me antoja Pues una sopa Calientita El café Es súper cafetera Entonces eso me está costando Apenas pasó un día Pero les juro que me siento De maravilla Amigos, pues esta receta Realmente no es muy difícil Simplemente tienes que poner La semolina El yogurt La verdura que tú quieras integrar Y un poquitito De el baking powder Y eso es todo Una vez que esto ya se quedó Pues ahí, amigos Remojando Es momento de traer Nuestro Super Idly Maker Entonces esto lo voy a secar Espérenme, espérenme A ver, ahora sí que ya está Seco Lo que voy a hacer es Agregar aceite Y lo voy a untar Muy bien En estas partes Donde voy a poner Mi mezcla Esto es para que no se pegue Entonces no necesita mucho Solamente necesita Un poquitito Para que cuando ya termine De hervir Pues sea más fácil Sacarlo Miren De hecho es Con lo que le puse a este Miren Ya puse en los demás Y listo ¿Ya vieron? Nada de aceite llevó Y ahora Lo que procede Es Poner nuestra mezcla En los recipientes Ahora sí que ya terminé De llenar Todos los huequitos En el momento de llenar La vaporera con agua La primera parte Y de ahí pongo La parte de arriba Y esto se va a cocinar A fuego lento Para hacer el sunbar En esta ocasión Utilicé este tipo de lenteja Que se cocina más rápido Aunque en realidad La que se utiliza Es la chana Entonces esta yo la lavo Y después la agrego A la olla de presión Agrego también Mis verduras En este caso puse Calabacita Tomate Chicharos Y ocras Lo partí en pedacitos Muy chiquititos Y una vez que ya está listo Agregó el culmino La cúrcuma Un poquito de sal Gui para los niños Y de ahí amigos Vuelvo a repetir Todo este proceso Pero ahora Con chile Estamos ahorita Por acá Con los niños En la habitación Estamos viendo Una película La película De Angry Birds Porque ahorita Están en lo de Mario Y en lo de Angry Birds Son como sus películas favoritas Y pues nada amigos Estamos relajándonos Un ratito La verdad es que Todo por acá Muy tranquilo Yo igual me estoy Como descansando Los ojos Porque necesito lentes Pero no he hecho caso De irnos a hacer Entonces yo creo que Esta semana Empezando con que estamos Con el mes de la salud Voy a ir Porque pues si Ya no veo muy bien No veo de lejos Se me cansa la vista Para evitarme cuesta Entonces ya necesito Ir sí o sí Por mis lentes Amigos estamos en traffic Para más de media hora No más de una hora Solo para cinco kilómetros Amigos Así es la vida En la ciudad Pero fue nuestro error Porque no vimos la hora Pensábamos que era otra hora Y nos dimos cuenta Que es la hora De la salida Sí porque hoy es Bernas Y nosotros pensamos Sabado, domingo Solo por eso Y por ese motivo Es que mi cuñada Se tarda dos horas De aquí Hasta su casa Amigos Imagínense Todos los días Pero pues es que Es la hora En la que todos Salen del trabajo En lo que estamos Aquí atorados En el tráfico Vivek me cuenta Que en el desfile Que hubo El día de la república En enero No sé si recuerdan Cuando nos fuimos Para Jaipur Con la familia De mi cuñada Bueno pues En ese desfile Todos los estados Pasan con un carrito Entonces Todos los estados Pasan con un carrito Que haga alusión Como a lo más Emblemático del lugar Y en el de Hariana Pusieron a una niña Estudiando Pero aparte Pusieron esta parte De aquí De la ciudad En donde vivo De Gurugram Es todo lo del Cyber City Que es justamente En donde estamos Ahí está el edificio Que salió Está acá de este lado Ya llegamos Ahorita Finalmente Después de un buen Ratote A el centro De juegos De los chicos Ya ven que la última vez Queríamos venir Pero habíamos olvidado La tarjeta Bueno pues Ya estamos por aquí Y como todavía No es fin de semana Está súper vacío Entonces es el mejor Momento para venir Unos minutos Más tarde Oigan acabamos De hacer un round Completo De jugar a las escondidas Y yo Me emocioné tanto Que corrí Y en una de esas Me pegué con uno De estos bordes Y no manches nada Empecé con eso De mamá Escuchó borroso Pero bueno Ya nos pusimos A descansar ahorita Jenny ¿Qué tal estuvo A las escondidas? Oigan Pues ya pasaron Varias horitas Desde que regresamos A la casa Los niños ya están dormidos Mi esposo también Se va a dormir temprano Y yo sigo aquí Porque me quedé En el vicio Viendo una serie Que se llama The Beach Am House Que trata de un Inglés Que se casa Con una chica De la India La India antigua Está más o menos La verdad es que No la recomiendo tanto De hecho No sé si tenga sentido Seguirla viendo Porque a lo mejor La van a cancelar Y bueno familia Pues ya antes De terminar con este video Primeramente Les quiero decir Que los videos Esta semana Y yo creo que Lo que resta Nuestra estancia Por acá en India Van a estar muy relajados Muy 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 relajados Estamos tratando De pasar el mayor Tiempo posible Con mis suegros Aquí en la ciudad Los niños igual Están yendo A la escuela Y a ver Cuando digo escuela Me refiero al kinder Los niños Están en el kinder Y creo que esto A veces Causa un poquitito Como de confusión Entre ustedes Porque cuando nos ven Una de las cosas Que siempre me dicen Es el de Creíamos que tus hijos Estaban más grandes Y no chicos Ellos tienen 3 y 4 años Están en preescolar Todavía Entonces ya como que Tenemos la rutina Armada para la semana En fines de semana Así como que Estamos un poquitito Más libres De hacer otras cosas Pero de lunes A viernes Estamos aquí en la ciudad Y con la rutina Como ya bien marcada ¿No? Lunes, miércoles Y viernes Son los días Que tenemos menos tiempo Y martes y jueves Son como los más flexibles Porque son los días Que no van a las clases De gimnasia Entonces chicos Pues espero no aburrirlos Pero creo que Ya van a ser así También los videos Regresando de México A India Porque van a entrar A la escuela Y va a ser incluso Más estricto Entonces bueno Pues ya ahora sí Diciéndoles eso Les cuento que Hoy nos tocó Ir con Santiago Para la reunión De padres y familia Fue también como Un momento En el que nosotros fuimos Y Santiago nos explicó Todo lo que estuvo viendo Durante estos meses En la escuela Los números Los colores El alfabeto Formas Figuras Y bueno Todo eso Ya el día de mañana Nos va a tocar también Ir con Jennifer A ver cómo nos va Y bueno Pues yo los dejo Ya con esto Ahora sí Ya me voy a A quitar Lo que resta Del maquillaje A ponerme mi pijama Y a descansar Muchas gracias Por vernos amigos Nos vamos a estar viendo Mañana con otro videito más Saben que nosotros Los queremos mucho Adiós Gracias